Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento, les cuento que me han dejado unos lean por allí de Polonia, desde Polonia, para ver varios artistas y esta chica es uno de ellos, Sarah James. Vieron que tiene 13 años. Bueno, porque ustedes me lo han pedido, aquí estoy para cumplir sus peticiones. Antes de comenzar a escucharla, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram y la persona que se están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí, muchísimas gracias. También quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, ser hermoso será agradecido. Anexandoles esto, les comento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo. Instagram es la que más uso para quien quiera sumarse. Ahora sí, sin más nada que decir, vamos directo a escuchar Sarah James. Cantar como Adele, 13 años, 13 años. Dios, desde Polonia. Dres y años. Dres y años. Dres y años. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Demasiado ella! ¡Demasiado ella! ¡Demasiado ella! ¡Qué lindo! ¡Demasiado ella! ¡Pero proclamación! ¡Pero proclamación! Oh what I chose to do So go in Cause he Oh my God Dios I had good intentions In the highest hearts But only now It probably doesn't even show No ease On me baby Got no time to choose For what I chose to do Feel the word around me I had no time to choose What I chose to do So go in See See On me Oh my God 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 Tanto talento Tanto talento En el mundo Tanto para ver Tanto para Para explorar Para conocer Dios No puedo con esto Demasiado para mi Es que Es que Son Voces tan Dios Aquí no voy a poder Leer los comentarios Porque todo Creo que es Polonia Polonia Si No hay ni uno en inglés Aquí está Aquí dicen que su voz Es increíble Que le prefiere esta versión Que la original Ajá Dice Ajá Otro Que es la mejor Ajá Le di play por ella Ajá Ok Es que es Increíble Dios Dios Es que no No puedo Es Tiene una voz Tan Dulce Te llega Sal Te llega Te llega Te llega Dios 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 Oh Oh my God Oh my God Porque son Wow 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 No hay comentarios No hay comentarios Creo que mi Mi comentario Va a ser Primer comentario En español Ra 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 Comentario En español Wow Increíble Así Increíble Hermosa voz Saludos Saludos Desde Argentina Besitos Besitos El primer comentario En español El mío Bueno Muchísimas Gracias Aquí voy a decirle La persona Que me recomendó Verla Se llama Gracina Kowalsik Kowalsik Ya ustedes Van a ver Ya van a ver Porque A mi se me hace Muy difícil Pronunciar Esto Yo tengo Un serio Problema Para pronunciar A ver A ver Si se llega A ver A ver A ver Dijo un ciego Ok Ahí creo que Más o menos Vamos aquí Aquí está Gras Gras Aquí está Grasina Gra Graxina Puede ser Graxina Me dice Gracias Por la reacción Te sugiero Que escuches A esto Esto Y bueno Nada Pola Polonia Polonia Wow 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 Estamos llegando Cada vez más lejos Más y más personas Nos están conociendo Bueno Muchísimas gracias Los quiero mucho Gracias por recomendarme Cada video Cada artista Yo encantada Enamorada Maravillada De conocer Artista De todo el mundo Todo el mundo Dios Es Es hermoso Es hermoso Beautiful Thank you Thank you Thank you so much For I love I love My English Is very bad So Sorry Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Estoy Encantadísima Estoy Estoy Sumamente Maravillada Con la voz De esta niña No estoy 100% Segura Pero Si tiene 13 años Dios Eso Bajo Alto Es hermosa No aparenta 13 años No creo que tenga 13 años No sé Por cómo está maquilladita Y todo No sé Novatas 13 años No, no 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 I want I love that